Saludos, muy buenas tardes. Hoy nuestro segmento cultural se ha trasladado a la Escuela Nacional de Teatro para ofrecerle detalles de lo que acontece en el VIII Festival Internacional de Payasos. Acompáñenme durante los próximos minutos junto a las artes escénicas cubanas. Y como lo anunciaba, ya iniciaron las acciones del Festival Internacional de Payasos en su octava edición, actividades que se celebran tanto en Granma como aquí en La Habana. Y precisamente para conversar y ofrecer más detalles sobre este festival, ya tengo a mi lado a Ernesto Parra, director del grupo Teatro Tuyo. Bienvenido, profe. Un placer, mucho gusto estar siempre con ustedes. Profe, este festival se dedica especialmente a los 25 años de Teatro Tuyo y por supuesto tiene como país invitado a México. ¿Qué acciones, qué actividades estarán aconteciendo durante estos días hasta el próximo 21 de julio? Bueno, además de las puestas en escena, tanto en comunidades como en las salas que el festival ha organizado, la Sala Yagurado, el Complejo Cultural Bertolt Brecht, Teatro La Proa, estamos también en un segmento importante del festival que es la parte académica. El maestro mexicano Asisual, un referente indiscutible en toda Latinoamérica y en Europa sobre nuestro género, pues está dictándonos un taller durante dos días en el festival. El taller es muy simpático, se titula de risa en risa, pero solamente es un pretexto. El clown nunca busca la risa como finalidad, solamente es el medio. La finalidad siempre es lograr convertir todas las emociones en un discurso escénico que permita que los seres humanos podamos reflexionar en torno a tantas problemáticas que circundan la vida. Entonces el maestro, pues con nuestros estudiantes ya de tercer año de la especialidad y actores y actrices de teatro tuyo, pues está compartiendo sus saberes. Algo que exigna de manera muy especial esta octava edición y en el amplio recorrido que hemos ido desarrollando de dignificar el arte del clown, tenerlo a él es de verdad una fortuna inmensa y bueno, todo el apoyo que hemos tenido de las instituciones culturales, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, el Centro de Teatro, que han apostado por la organización del festival y así, por supuesto, nuestros hermanos del Consejo de las Artes Escénicas de Granma. Sin duda, la presencia internacional, como usted bien refiere, ha prestigiado este Festival Internacional de Payasos. Profe, quisiéramos conocer además sobre la celebración por el Día de los Niños Cubanos, precisamente Teatro Tuyo y todo este festival ha preparado también actividades. Coméntenos sobre ello. Sí, no ha sido una casualidad que el festival tenga en la fecha, el tercer domingo de julio, Día de los Niños. Va a ser de hecho siempre así, siempre coincidirá en esta tercera semana de julio, donde este domingo 21 estamos planificando que en toda Cuba, de manera simultánea, se desarrollen espectáculos de payasos en todas las provincias y que, bueno, las redes sociales, los medios de difusión pueden hacerse eco de esta simultaneidad que tendremos en todas las provincias, desde el arte del payaso, celebrar el Día de nuestros Niños y Niñas. Y bueno, ese va a ser el colofón del festival, en particular acá en La Habana, a las 6 de la tarde, en la Sala Tito Junco del Bertolt Brecht, será la gala de clausura, con todas las compañías que han asistido y será una fiesta enorme que cerrará un día de celebraciones en todo el país, en medio del verano. Una fiesta precisamente como se merecen los cubanos y cubanas en este modo verano que estamos viviendo precisamente en los meses de julio y agosto. Profe, ya llega su octava edición este Festival Internacional de Payasos. ¿Cuán importante sigue siendo acercar al público al arte del clown? En primer lugar, que el público puede entender que el arte del payaso no solamente está signado a la diversión, a veces que se asocia con fiestas de animación. El payaso trasciende mucho más allá, incluso en una poética milenaria, no es para nada algo que solamente se creó para animar fiestas infantiles, todo lo contrario, el arte del payaso viene de las salas teatrales. Ya William Shakespeare en su compañía tenía clowns que se encargaban también de formar parte de sus grandes espectáculos. O sea que el festival busca también sentar las bases y dar a conocer que somos una especialidad, quizás la última de las artes escénicas, y eso nos ha permitido poder beber de todas, de la pantomima, de la animación de objetos, de la actuación, del arte circense. Dice el maestro Darío Fogg que un clown es un actor total, y no lo decimos con egocentrismo, sino justamente como consecuencia y como responsabilidad de saber que tenemos que ser actores y actrices entrenados, no sólo ya para mostrar estas habilidades sobre la escena, sino para ir a esas esencias que son fundamentales en el arte, que es buscar emocionar. Yo creo que la plataforma del festival de payasos, eso es lo que ha estado construyendo, y que los públicos cada vez más están entendiendo esto y están asociando la dimensión del artista también asociada a la dimensión del payaso. Claro que sí, profesor, sin dudas seguiremos disfrutando de este Festival Internacional de Payasos. Toda la información sobre el festival también pueden verla en las redes sociales de Teatro Tuyo del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Ahora sigamos viendo también otras imágenes de lo que ha acontecido en este Festival Internacional de Payasos. Hoy hemos tenido el placer de conversar con Ernesto Parra, quien es el director del grupo Teatro Tuyo, que arriba a sus 25 años de fundado. Por supuesto, este homenaje en el Festival Internacional de Payasos en su octava edición. La invitación es a que usted disfrute de este evento hasta el próximo 21 de julio. Desde la Escuela Nacional de Teatro yo me despido. Muy buenas tardes y devuelvo la señal a nuestros estudiantes.